Recién me bajaron de colectivo porque mis cañas no tenían funda, así que me vine acá a un local, compré una bolsa de residuos Y compré uno de estos y la té, así que espero que no me bajen ahora por llevar bolsa de residuos Ya me estoy transformando en pescado, estoy muy orgulloso de la funda que construí Miren lo que es, el diseño que tiene, hace juego con el tacho Esta vez no me bajaron, parece que la funda bolsa sirvió, así que joya, hoy es todo reciclado Estoy usando esto de micrófono, tengo cuatro micrófonos, todos están en reparación, pero bueno No se preocupen que no lo voy a dejar el celular Me bajé antes para juntar algunas lombrices, porque viene el camino acá que está toda removida la tierra, de toda esta parte Y siempre uno encuentra un poco de basura donde poner las lombrices Ahora agarré por unas vías que están pegadas acá al lado de la ruta y voy a patear por acá Hasta la bajada de Lombu, es una bajada que no visito para 10 años más o menos, así que no sé qué tal estará Miren la cantidad de un buque ahí Me acuerdo que por acá siempre había unos chanchos gigantes dando vueltas Se te metían ahí en el agua delante de las cañas, se te enredaban en la tanza Mi dieta hoy van a hacer empanadas Están buenas, y hay un montón de perros ahí que no me dejan pasar Así que los voy a sobornar con empanadas y comida para gatos No, 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 no Está totalmente lleno de agua Este compartimiento Salí por cualquier lado Quédense tranquilos que a esta vez no los voy a asustar Me imagino que acá cuando sube el río debe estar buenísimo pescar de acá arriba El agua debe llegar hasta por allá Allá están los perros que me sacaron de vuelo Impresionante loco Yo había venido acá pero siempre me había ido a pescar de aquel lado La escalera parece estar bien No creo que se caiga La escalera parece estar bien Miren lo que es esto Miren lo que es esto Terrible Me hizo cagar toda una paloma Me hizo cagar toda una paloma Allá van los perritos Miren la altura de esto loco Impresionante O sea más que la barranca Menos mal que no tengo vértigo Si no Estoy viendo dónde pescar Y esto parece muy viejo No sé si Claro que se rompe, mirá la guerra Espero que no salga otra paloma loco Primero voy a pescar allá Voy a tirar entre esos pilotes Que parece estar hondo ahí Y después no sé Vamos a probar Espero que no salga una paloma Ahora si vamos a pescar Acá me gustó Acá me gustó Está bueno acá Tengo para apoyar la ropa y todo Vamos a ver Esta caña Tengo preparada para cuando saque algunas mojarras Ahora me voy a dar una vueltita A ver si se encuentran algún palito Alguna cañita Siempre hay uno de esos Ya vino comida de esta mojarras Ya vino comida de esta mojarras No 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 Probá Hace un rato no lo pude filmar Un perro corriendo Con un quiz inmenso en la boca Un quiz así era Y el perro era asi Parece una raya Y es una raya Miren el pedazo de raya que es Fíjense como se mimetiza con la arena No sé por qué le cortan la cola así Vos tocas acá, no te clava Es fácil agarrarla aunque tenga la cola Ahí va Blanco fluo los pies Vieron como me llevo la caña recién? Es horrible Esto es otra raya Ahí se despegó Ahí está Ahí está Esto tiene la cola No hace falta cortarle la cola La tenés que dar vuelta Ahí está Ahí se va Qué zona de raya está parece Bien Vale Bien 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 Y Bien Más chiquitad Una atrás de la otra. Calense la tecnología de esta boquilla, de este protector NASCO. No tengas miedo, yo te voy a dar comida. Siempre pican los perros. Coma, toma. Acá tenés otra, se quedó una. Listo, se reinstaló. ¿Te gustó la comidita? Cada vez que me doy vuelta. Ahí saltó otra, mira. Ahí había una mojarra afuera. Me voy a sacar un poco la gorra para que mame bien la pelada. Para emparejarla. Ahí prendí otra raya. Me llegó una banda. Una banda de tanza. Miren, miren, miren. Ahí salió. Hay que traerla rápido. Ahí salió. 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 Ahora hace rato que no pica nada con las cañas. Estaban a salir de nuevo las mojarras. La estuve buscando por todos lados. Y acá. Acá está picando. Me parece que ya voy a partir de acá. Voy a probar algunos tiros en otros lugares. Ahí salió. Se está enrascando todo a la vez. Ahora sí. Vamos con el último tiro. Y suficiente por hoy. Qué insecto más hermoso la efímera. Cuando estás al lado del río prendes una luz y se acercan. Y cuando hay muchas de estas suele haber mucha mojarra. Porque cuando caen en el agua las mojarras las agarran. Se ceba el agua de insectos. Lo mismo pasa cuando hay hormigas voladoras. Lo mismo pasa cuando hay hormigas voladoras. No. 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 Ya no. Este es el reloj, otro perro Bueno, ahora siéntense Un saludo